y la finalidad de estos seminarios es fortalecer las competencias particularmente en gestión educativa del personal directivo de educación en salud del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de expertos temáticos como la experta que nos acompaña el día de hoy de reconocidas instituciones educativas nacionales e internacionales para empezar la sesión de hoy tengo el honor de presentarles a la doctora Carolina del Carmen Ortega Franco titular de esta coordinación de educación en salud que nos compartirá un breve mensaje doctora ¿ahí me escuchan? creo que ya ¿verdad? sí doctora muchas gracias perdón no tenía la opción del micrófono en una pantalla que me abre el celular buena tarde a todos disculpa por estar por acá en este tema virtual y a distancia desde el celular venimos en trayecto la doctora Norma Claudia Necochea la doctora Elsa Burto y su servidora venimos de una reunión que ya la doctora Necochea les estará o ya les informó por ahí en una comunicación en chat de temas de la rotación de residentes en el programa del OPD venimos de las oficinas del OPD de IMS Bienestar y pues bueno estamos trabajando en esto ahorita nos conectamos con ustedes para esta sesión no queríamos dejar pasar la oportunidad de seguir teniendo estas sesiones estos seminarios que desde el año pasado estuvimos formalizando con temas de gestión educativa muy importantes para todos nosotros como parte también de nuestra formación directiva docente y pues bueno es muy agradecida de ver a muchos de ustedes por acá por estos medios la sesión de hoy con una experta ahora institucional propia de casa la doctora Caro Consejo que ya fue presentada por la doctora Mildred titular de la división de educación de desarrollo del proceso educativo y pues bueno en un tema muy relevante el tema de ética el tema de enfoque de derechos humanos con sentido de la mejora del buen trato el buen trato que tenemos todos que participar en nuestra institución no solo al respecto de los procesos educativos sino también de nuestros alumnos de nuestros médicos en formación enfermeras en formación personal de la salud en formación hacia los pacientes en primer plano pero por supuesto también con un enfoque que sea transversal y que sea hacia toda la comunidad y a todo el entorno laboral que tenemos siempre es muy importante esta condición y pues bueno daremos inicio con este bloque como saben este año estamos muy bien enfocados a la mejora del proceso de atención respecto al buen trato y pues somos una parte muy muy importante institucional en las manos muy importantes para poder llegar al despliegue de una cultura organizacional que tenga un mayor sentido hacia esta hacia estos valores y principios y desarrollarlos sobre competencias y habilidades específicas entonces pues un placer verlos a todos estaremos aquí conectados en esta sesión y seguiremos con ustedes en comunicación con todos los trabajos y tareas del día a día que tenemos en educación en salud en programas formativos y en educación permanente un abrazo a todos ustedes y arrancamos la sesión doctora consejo por favor con mucho gusto muchísimas gracias pues antes que nada agradecerles a todos por su tiempo que sabemos siempre que es muy valioso bueno pues el tema que en esta ocasión vamos a abordar tiene que ver con ética y derechos humanos así como el comportamiento organizacional es importante pues entender que los procesos educativos se van a dar en el contexto del comportamiento de las organizaciones de salud y por eso es importante también abordarlos cuando nosotros hablamos de una organización de salud pues vamos a tener un contexto en el cual vamos a interactuar distintas personas hay distintos elementos que tienen permítanme un segundo creo que no estamos aquí compartiendo completo permítanme y listo ya estamos perfecto les decía entonces que las organizaciones de salud van a ser los escenarios en donde vamos a llevar a cabo nuestros procesos educativos mismos que van a tener un comportamiento que va a estar influido por distintas variables a razón de eso bueno pues existen distintas teorías de la del comportamiento y de la cultura organizacional que han intentado entender cómo es que se da ese mismo que permite en su momento el tener herramientas para poder gestionar ese comportamiento hacia donde la organización buscaría que se llevan en este sentido bueno ustedes que ya han tenido a lo mejor alguna formación directiva y si no bueno recordándola existen varias propuestas a lo largo del tiempo que se han desarrollado que abran como tal de la organización tenemos las teorías clásicas que pudieran representarse en esta propuesta de la administración científica que se da a principios del siglo pasado con uno de sus principales exponentes Frederick Taylor y H. Fayol y bueno esto esto haría un desarrollo en torno a una mayor eficiencia de la producción de la economía de los movimientos en una empresa recordemos que estas teorías de organizaciones se daban cuando avanzaba la manufactura y las empresas por ejemplo de automóviles en donde se veía como economizando los pasos los procesos los movimientos se generarían reglas también y principios de la administración que nos ayudarían a ser más eficientes esta influencia hasta entrado pues la segunda década del siglo XX llegó a dar paso después a otras teorías que ya hablaban de que existen humanos dentro de ese proceso no somos máquinas que se puedan medir simplemente con tiempos y algoritmos matemáticos sino que existían otros variables que no podían entenderse si no utilizábamos otras herramientas y ahí es cuando inicia un periodo en donde se enfoca en la gestión de relaciones humanas teniendo algunos exponentes tales como el Tomayo que hace estudios algunos estudios por ejemplo estos muy famosos los Hawthorne de 1924 a 1932 que habla de los aspectos sociales y psicológicos en los lugares del trabajo el enfoque se va a hacer como ya dijimos a las relaciones humanas y en la gestión Bernat por su parte habla de sistemas ya no nada más eran entre dos personas que están relacionándose sino en sistemas en sistemas complejos que más adelante van a entenderse no sólo como sistemas cerrados sino como sistemas abiertos estos sistemas sociales requerirán por supuesto del uso de herramientas de la sociología para su análisis y también empiezan a meterse algunas herramientas de la antropología por su parte Mayo va a hablar de necesidades básicas de las personas que se van a incluir dentro del contexto del trabajo y de cómo es que se comportan o nos comportamos los trabajadores ustedes bien recordarán que existen necesidades básicas en la base de la pirámide que son las de pues tenemos que comer tenemos que dormir más adelante vienen otros que tienen que ver con nuestra necesidad de desarrollo personal más adelante de trascendencia y todas estas son van a estar presentes en nuestros trabajadores y en sus roles como personas pero también en sus roles en el desempeño de trabajo que les van a orientar hacia sus motivaciones y que bueno finalmente cuando se habla de bienestar laboral y de atender una institución que está organizada por personas pues era importantísimo también contemplarlas en los 60s y ya hasta los 90s se empiezan a hablar ya de metodologías que estaban relacionadas con las ciencias de la complejidad dadas la dificultad también para poder llevar a cabo un mismo modelo en distintos sitios pues se veía que había gran diversidad de circunstancias y había capas diferentes de entendimiento que se requerían para poder utilizarlas en tomas de decisiones y en la gestión para poder llevar hacia donde queremos la organización aquí tenemos a MacGregor con algunas teorías y estaría Mintzberg también con la estructura organizacional Peter Singer que va a hablar de organizaciones que aprenden todas estas van a contribuir a establecer herramientas que permiten un mejor entendimiento de cómo es que se comporta la organización pero también cómo es que se construye algo que es mucho más duradero y que se llama cultura organizacional ya en los dos miles años dos miles inicios del presente siglo Christensen habla del cambio disruptivo de estas acciones que puedan llevar a un cambio abrupto un salto importante de la organización hacia otro rumbo Pullman y Farrington van a hablar del desarrollo sostenible también entendiendo que hacia el interior y hacia el exterior de la organización participamos en ecosistemas de interacciones en donde empieza a haber también responsabilidades que van a ir más allá de los objetivos iniciales de la empresa y que bueno se tienen que contemplar todo esto nos lleva entonces a este mundo de las teorías de la organización que van a ser un elemento fundamental para entender por qué la antropología la sociología y la psicología van a ser unas herramientas muy importantes que nos permitan como líderes como gestores como administradores el entender nuestra organización y por supuesto esto va de la mano también de entender los procesos de la gestión educativa como estamos partiendo de la organización y entender en donde estamos situados pues es importante hablar también de los orígenes y de aquello que lleva a generar identidades existen dentro de estas teorías también herramientas que vienen de la antropología que nos nos dicen que es importante identificar el mito fundacional de cualquier empresa u organización ese mito fundacional muchas veces está creado con esos fines para dar identidad a la organización que se construye y puede estar relacionado con otros con la necesidad de relacionarlo con otros elementos simbólicos que permitan situar y construir esa identidad ustedes recordarán este mural que está en el vestíbulo de nuestras oficinas centrales en reforma es un bellísimo mural hecho por Camarena en los años 50 y básicamente está interpretando lo que desde su parecer y en ese contexto social cultural político entendía por México es una alegoría del país que está representada como una montaña en construcción con la forma de un águila que devora una serpiente y como un volcán en cuya base yacen los cuerpos de dos guerreros uno español y otro mexica que vienen de tiempos de la conquista y sobre eso se están construyendo cosas se empezaban a construir las instituciones y bueno es la narrativa post revolucionaria que va a dar cuenta de la identidad de las instituciones no sólo de salud sino de educación que van a constituir al Estado mexicano en esa idea moderna esto lleva a partir de que las narrativas y mitos fundacionales son fundamentales para poder entonces establecer esa identidad institucional no son permanentes absolutamente dan un fundamento importantísimo pero también vamos a ver que pueden ir sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo transformaciones que pueden ser por diseño porque hacia allá se quiere llevar el rumbo de la organización o transformaciones que son por otras variables que no están siendo controladas la seguridad social va a nacer en ese contexto con un mito fundacional muy fuerte a orígenes del siglo del siglo pasado en la cual se trabaja la necesidad de atender las necesidades de las y los trabajadores en un México que se estaba redefiniendo y reconstruyendo al igual que en este mural pues establecen una serie de símbolos que nos van a poder dar cuenta de lo que somos como seguro social recordemos que pues partimos de una ley en la cual se especifica que las y los mexicanos tenemos derecho a la salud y a la seguridad social y sería el instituto el que haría operativo este derecho en esta misma orden de ideas tenemos nosotros en la en la teoría de la gestión de las empresas y el el recurso de las narrativas pues estas definiciones que se pueden retomar de varias teorías en donde tenemos nosotros que hay algunos elementos como los recursos narrativos que se utilizan que es una herramienta o técnica que utilizan los escritores para contar una historia esa historia no es cualquier historia es una forma que me permite cautivar a esa audiencia cuando yo la estoy narrando también tiene que ver con una palabra que se llama el monomito es otra cosa que se utiliza que se refiere a un patrón narrativo recurrente que se encuentra en mitos leyendas y cuentos de todo el mundo y describe la aventura de un héroe que va a emprender un viaje extraordinario enfrentando desafíos y pruebas y superando obstáculos y regresando finalmente transformado y va a ser entonces un líder por otro lado el recurso retórico que es una técnica lingüística o literaria que se utiliza para persuadir convencer o impactar al público mediante el uso efectivo del lenguaje también hay lo que llaman arquetipos mitológicos que representan aspectos universales que podemos encontrar en cualquier mito fundacional a través de distintas culturas que se van a utilizar para transmitir enseñar valores y significados profundos dentro de una sociedad una buena parte si no es que la mayor parte de nuestra formación ciudadana se va a dar a través de estos referentes que se tienen a lo largo de nuestra interacción con la sociedad en el contexto en el que vamos a estar en el estado y en el contexto en el que crecemos en ese sentido entonces dentro del IMSS contamos con estos recursos narrativos estos simbolismos que nos llevan a generar identidades ustedes han visto diversos murales que han ido también transformando y añadiendo ese mito fundacional ustedes conocen el mural que está a la entrada al Centro Médico Nacional que nos habla de la labor de las comunidades de la ciudad que se organizó en el sismo del 85 para poder rescatar a los ciudadanos y a reconstruir la ciudad en una organización autodirigida y que junto con esto también se colaboró con las y los trabajadores del instituto para su reconstrucción y la atención a la salud de los mexicanos aceptados esto nos lleva también a tener una historia de la cual algunos participaron otros a lo mejor no pero acaban siendo nuestras historias que nos dan identidad y podemos dar muchos otros ejemplos que se han ido sumando a lo que somos a lo que decimos que somos y a lo que creemos que somos sin embargo bueno en esta construcción de identidad tenemos muchos otros elementos hay narrativas que también genera la sociedad hay narrativas que generamos los trabajadores y que van a ir construyendo también identidad entonces no todos los discursos están enfilados hacia donde buscaríamos a lo mejor según la misión y la visión de la institución llevar a esta identidad por ejemplo aquellos que pues llegan a aparecer también en redes sociales o que compartimos y que en el uso diario acaban siendo también parte de esta identidad entonces bueno aquí solamente algunos ejemplos que seguramente habrán visto por ahí y es muy interesante ver como hoy a través de las redes sociales y otros espacios que son también de socialización estamos construyendo identidades que es importante atender para poder luego entender también el por qué es que se construye una cultura organizacional de qué tipo que a veces no responde a lo que se está buscando tener y también poder entender nuestro propio comportamiento en este sentido pues hemos tenido muchas narrativas que nos permiten ir perfilando y entendiendo cómo es que nos ve la sociedad para eso entonces existen como ya dijimos diversas herramientas muchas que ustedes pueden buscar para poder empezar a implementar en el propio espacio de trabajo en el objetivo de poder ir dirigiendo acciones que nos permitan ir mejorando los procesos que están a nuestro cargo tanto educativos de gestión ambientes laborales y formativos qué tendríamos que hacer entonces o algunos elementos que tendríamos que contemplar bueno primero que las organizaciones estamos construidos por individuos que interactuamos entre nosotros por grupos que interactúan con grupos cada vez más grandes y que en su conjunto nos dan este comportamiento de la organización y que por otro lado va construyéndose la cultura organizacional en un ritmo mucho más lento que es algo más persistente que si bien si es cambiable transformable es algo que tarda que está presente a lo largo del tiempo está forjado por las circunstancias a través del mismo y tiene que ver también con esta interacción que se tiene con las narrativas que se generan por parte de los trabajadores de los usuarios de la sociedad de la opinión pública en este escenario complejo pues hay personas y las personas somos somos seres que tenemos la capacidad de reflexión esta capacidad racional les presento este ejemplo que hemos visto en otras ocasiones en donde tenemos al individuo y el individuo en la sociedad del lado izquierdo vamos a tener nosotros a la persona que tiene una capacidad de hacer una autorreflexión y decir bueno yo existo en una comunidad esa comunidad tiene una serie de valores tiene una serie de prácticas de costumbres pero existen otras comunidades con otros valores prácticas y costumbres y hacerme la pregunta ¿cómo actúo yo en influencia de esa interacción con esa comunidad? y eso me permite tomar distancia la ética es una capacidad que tenemos todas las personas que se puede desarrollar y que se debe de ejercer para poder irla desarrollando cada vez mejor para tomar distancia de nuestro propio entorno social y poder poner en perspectiva lo que damos por hecho por ejemplo los valores morales comunes que un grupo pudiera aceptar que en ocasiones puedan llevar acciones que no necesariamente sean las éticamente más correctas o pertinentes esa posibilidad de tomar distancia y de reflexionar me hace más libre por su lado la moral implica el conjunto de valores que compartimos o que no compartimos y que son diversos y que llegan a generar a veces conflictos en especial cuando estamos en situaciones de toma de decisiones por ejemplo en el escenario del hospital en este sentido entonces nosotros tenemos la capacidad de poder tomar distancia para poder dirigir nuestras acciones de forma racional más libre más autónoma a partir de un autogobierno crítico con mi capacidad crítica y analítica para buscar las mejores decisiones aunque no necesariamente al inicio sean las que sean más cómodas bien aceptadas por el común de la sociedad o de la comunidad pero que probablemente sean las éticamente más correctas en este sentido también podemos nosotros establecer a la ética como un campo disciplinario es decir que puede ser filosofía aplicada yo uso herramientas de la teoría filosófica para poner en práctica esa teoría y poder tomar decisiones el objeto del estudio de la ética entonces es el terreno de la moral entendiendo que la moral o las morales son diversas que sí pueden generar identidades que pueden generar comunidades morales de consensos en torno en torno a valores pero que también pueden ser diversas y diferentes y pueden generar conflictos cabe mencionar que también cuando existen consensos en torno a valores morales pueden incluso convertirse en normas y en normas que pueden acabar en leyes la ley tiene también un área un campo de conocimiento que es la filosofía del derecho en donde se hace preguntas desde la ética si las leyes son éticamente pertinentes porque a lo mejor en un momento de la historia era legal que las mujeres no tuvieran derecho al voto y el día de hoy es algo absolutamente inconcebible por el avance en el análisis ético de la dignidad de todas las personas de la equidad y de la inclusión por lo tanto vamos a tener que aceptar que en esa diversidad podemos también caer en un relativismo un relativismo cultural que puede llegar a ser peligroso lo que en una parte del mundo es correcto aceptado y promovido y que puede ser legal en otra parte del mundo puede ser incorrecto inmoral ilegal inaceptable y ahí es en donde debe de estar presente por supuesto la capacidad crítica analítica y ética ya recordarán ustedes lo que sucedió durante la segunda guerra mundial en donde se hizo perfectamente moral el considerar que había personas y no personas aunque fueran todas humanos y que dependían de si eran de raza si eran comunistas si eran gitanos o si tenían una discapacidad y hubo un consenso moral también en torno a que era insalubre que hubiera mezcla entre razas y que se debería de erradicar una raza en específico por lo cual se llevó al holocausto todo esto era perfectamente moralmente aceptable legal en ese contexto aquí cuando se hace el juicio posterior a la guerra en que se capturan algunos algunos alemanes nazis que participaron como funcionarios públicos en el ejercicio de actividades tales como enviando a prisioneros a Auschwitz para su eliminación pues se les hace un juicio y a la luz de esa comunidad moral diferente en la cual se veía que era absolutamente aberrante el que pudiera ver este genocidio se hace una una pregunta en torno al por qué era tan malvada esta persona en particular Eichmann que era uno de los funcionarios públicos que bajo el libro y siguiendo todas las reglas subía a los presos a los distintos trenes que iban a derivar a los campos de exterminio en Auschwitz una una filósofa que se llama Anna Arendt hace un análisis profundo de la psique de esta persona de su contexto social de lo que estaba pasando en su contexto moral y dice no el gran problema con este sujeto no es que sea el sujeto más malévolo del mundo por haber subido a tanta gente a un tren que los llevaría a la muerte sino lo grave y lo escandaloso es que es alguien que estando de acuerdo con un consenso moral no tuviera la capacidad racional crítica analítica para poder tomar distancia en un ejercicio totalmente incómodo y decir esto no está bien eso implicaba una mediocridad absoluta ya veremos después cómo en esta idea de ética que tenían los filósofos griegos por ejemplo la capacidad de ética era algo que nos distinguía de los animales porque nos permitía no actuar bajo impulso bajo un mero impulso sino que nos permitía tener esta direccionalidad eso es desde la concepción de los griegos antiguos pero retomando esta idea pensando en la libertad humana la racionalidad humana y la obligación de usarla para poder hacer un actuar más adecuado a partir de nuestra capacidad crítica y responsabilidad dijo el gran delito de esta persona es no haber usado su intelecto y su profunda mediocridad incapacidad que llevó a cometer crímenes de guerra que son pues imperdonables en ese sentido nos dice ya después ustedes pueden buscar más sobre el análisis que hace Ana Arendt dice si Eichmann había perdido su brújula moral no fue debido a deficiencias en su carácter sino porque se había vuelto incapaz de pensar por sí mismo Arendt enfatizó constantemente esta falta de pensamiento durante el juicio y que era genuinamente incapaz de pronunciar una sola frase que no fuera un cliché todo lo que decía eran palabras vacías yo seguía el manual checaba mi hora de entrada la hora que me tocaba no pedía ningún día cuenta de vacaciones y hacía lo que el manual me decía cuanto más tiempo se le escuchaba más obvio se volvía que su incapacidad para hablar estaba estrechamente relacionada con su incapacidad para pensar decía Eichmann no era una persona sadista con pensamientos maliciosos sino alguien cuya principal falla fue renunciar a su capacidad de pensar de manera autónoma en ese sentido entonces todas y todos tenemos libertad y tenemos responsabilidad y tenemos capacidad para poder hacer uso de esta racionalidad de forma crítica y analítica teniendo en cuenta que siempre existimos en función de que existe un otro u otros esto implica que esta dimensión ética de nuestra posibilidad de actuar implica que convivimos con otros y que las acciones y omisiones que tengamos pues las van a afectar en ese sentido entonces nuestra responsabilidad va de la mano con la afirmación de que somos agentes racionales capaces de dirigir racionalmente nuestros actos mediante el ejercicio de la voluntad somos responsables de las consecuencias de los actos y somos por lo tanto agentes racionales que también pueden denominarse como agentes morales en esta agencia moral podemos hablar de los profesionales del área de la salud de los directivos pero también de toda persona que va a existir en sociedad por lo tanto también tenemos que hablar de la agencia moral ciudadana porque los ciudadanos que tienen un rol general de interacción en la sociedad no necesariamente asociado a un rol profesional o de servicio público también tienen responsabilidades en el hecho del ejercicio de su agencia y esto tiene que ir desarrollándose por supuesto a partir de que pues de la idealidad de la formación de la ciudadanía este concepto de formación de ciudadanía implica un esfuerzo dirigido hacia la construcción de un perfil de ciudadano que pueda partir de un fundamento ético interactuar con otros en una en una interacción de colaboración con un fin en común que es la posibilidad de la paz social de la interacción de la preocupación por los otros tomando en cuenta que tenemos derechos y obligaciones cuando decidimos vivir en un estado o comunidad específica esto implica también entender que en estas comunidades sociedades somos diversos y que en esa diversidad vamos a tener que aprender e interactuar que vamos a tener siempre intereses que son personales va a haber otros intereses que están asociados a la profesión y otras al tipo de trabajo como por ejemplo el servicio público que siempre van a existir esos intereses no necesariamente es malo que existan ni siquiera que haya conflictos de interés lo importante es identificarlos y saber qué me toca hacer y cuál es la mejor decisión dependiendo del rol social profesional o de servicio público en el cual yo estoy metido esto viene esta necesidad de tomar consensos y acuerdos y poner reglas en común viene desde hace de muchos mucho tiempo atrás en las primeras sociedades bueno había una forma de organización a lo mejor por la por basada en la fuerza si estamos hablando en la época de las cavernas o hay evidencias de que había organizaciones que estaban organizadas de forma matriarcal más adelante empieza a haber otro tipo de propuestas de organizaciones y nos vamos entonces a la tradición occidental en donde ha habido una evolución en las propuestas de construcción del estado que muchas han llevado a lo que hoy conocemos como el liberalismo cívico en este una de las cosas que se tienen en común es que se establecen derechos y obligaciones en donde vamos a aceptar pertenecer a un colectivo se va a construir esta idea de pertenencia nuevamente a partir de un imaginario social una serie de valores de aquello por ejemplo que nos define una nacionalidad un principio de identidad estos orígenes es el reflejo de los orígenes de la historia de vivencias que compartimos como comunidad y que finalmente se asientan en un territorio que actualmente se organiza en lo que conocemos como estado nación y va a haber una participación del ciudadano en esa vida pública si nos vamos a los orígenes de la Mesoamérica vamos a ver que hay muchas culturas tomando solo un pequeño ejemplo la cultura náhuac vamos a ver cómo van a estar estructurados no como ciudadanos había una jerarquía entre nobles y plebeyos en este caso eran los pilis y los más iguales los pilis que tendrían una herencia a partir de la sangre de su nacimiento y por lo tanto estaban ellos definiéndose como representantes también de los dioses en la tierra y tendríamos a los más iguales que van a ser los campesinos productores y artesanos que van a vivir en tributo hacia los pilis en una organización en la cual los pilis tenían el poderío de fuerza militar económica de organización para en su caso dar protección a la población más igual tenían distintos derechos y obligaciones más adelante y tomando en cuenta que a México las ideas liberales llegaron muy tardíamente hasta entrado el siglo XIX había una fuerte influencia de la organización de castas que a la fecha en algunas circunstancias de inequidad de discriminación se reflejan todavía en la cultura popular mexicana había una estratificación social entonces que se basaba en la sangre en los orígenes en el sitio de nacimiento por su parte desde la tradición occidental tenemos una fuerte raíz de la democracia actual en la cultura griega en donde ya se habla de la idea de la polites que es esta ciudad en donde vamos a confluir las personas y para poder existir como personas ciudadanas tenemos que tener no solamente una existencia privada sino también la obligación de la participación pública e incluso en el ejercicio de la política la persona entonces podía ejercer cargos podía tener opinión en las tomas de decisiones pero para poder ser persona tenías que tener un logos maduro esta capacidad es una es una mezcla entre el concepto de la palabra del conocimiento y también del alma para el contexto griego en ese sentido se decía que las mujeres nunca llegarían a alcanzar una madurez de logo suficiente como para tener una participación plena en la ciudad y los niños tenían un logo imperfecto que si eran varones pues iban a poder ir desarrollando a lo largo de la educación los esclavos y los extranjeros no tenían manera nunca de encontrar de alcanzar el logo tomando en cuenta eso y bueno se tenía una propuesta desde Roma en donde ya había la posibilidad de alcanzar ese logos aunque no fueras parte de la élite romana Roma se desarrolla en distintas etapas en la historia inicialmente sí pasando por la división entre los nobles y los plebeyos en esa distribución social pero conforme iba creciendo el imperio iba habiendo una necesidad de defender las fronteras y de aceptar a otros diferentes a los romanos que incluso podían llegar a ser esclavos que se portaron muy bien como soldados en la guerra que los liberaban y podían ser ciudadanos romanos alcanzando esa posibilidad de reconocimiento de persona de ciudadano y de lobos y que les permitieron entonces expandirse y no solamente eso sino adquirir una diversidad de riqueza de conocimiento y de culturas en la edad media esto se da un alto regresando nuevamente a la idea de la organización divina de la sociedad teniendo a los reyes y a los vasallos y que va a llevar hasta que a inicios del siglo XIII tendríamos nosotros una revuelta por parte de los nobles que van a decir necesitamos acotar el poder del soberano esto a partir de una serie de guerras que se estaban dando a expensas de los recursos de los nobles entonces decían tenemos que tener una influencia mayor en el rey y por lo tanto se generan las primeras generaciones de cartas magnas la primera en 1215 con Juan I de Inglaterra la magna carta de liberatum que es importante que exista en el referente de todos nosotros porque va a ser una de las primeras divisiones entre el soberano y las distintas partes que finalmente nos puedan dividir poderes en las democracias actuales hay que recordar que en Europa en esa época pues estaba constituida por pequeños reinados que finalmente se fueron unificando como pasa en Italia con Maquiavelo que va a ayudar al rey a unificar a toda la nación a partir de un mismo estado Hobbes propone a través de su obra la necesidad de establecer que existen soberanos pero van a poder depender o su poder va a depender o recaer en la existencia de los ciudadanos sin embargo a través de Leviathan considera que si no existe esa cabeza del estado va a haber una situación de guerra continua dado que solo los ciudadanos y no existe un consenso y no existe una organización social probablemente viviríamos en una guerra constante es decir una guerra de todos contra todos y de ahí la palabra de el hombre es el logro del hombre y solo puede haber guerra en ausencia del estado y por lo tanto el estado puede permitir o sea que no hay más que un estado de guerra si no hay estado y por lo tanto se requiere al estado en estas ideas absolutistas del estado sin embargo más adelante se empieza a perpetuar esta idea de que el ciudadano es el poder que está subyaciendo al poder del sumerano y se trabajan estas obras como la de John Locke tratado sobre el gobierno civil y finalmente bueno esto va a ser la base para que se escriban otros documentos fundamentales que van a ir estableciendo poco a poco derechos aquellos que no son nobles a la ciudadanía y que finalmente van a ir a derribar al contrato social de Jean-Jacques Rousseau en donde ya establecen los principios del derecho político esto va a ser la puerta de entrada a muchos movimientos intelectuales que nos van a permitir llegar a la revolución francesa donde ya se va a hablar de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y a obras tales como Juan Stuart Mill sobre la libertad en donde nos dice que todas las personas tienen derecho a un trato igual excepto cuando una conveniencia social reconocida exige lo contrario estamos hablando de este fundamento que nos puede llegar en algún momento a los estados de excepción la justicia basada en la utilidad y la mayor felicidad para el mayor número es decir que esa utilidad en la toma de decisiones tiene que ir dirigida a que la mayoría de las personas tengan esa mayor posibilidad de felicidad y también se puede traducir al hacer el menor daño que la mayoría sufre el menor daño y si en algún momento se requiere que por alguna situación extrema exista algún daño que ésta sea a los menos hay que acordarnos que los derechos en cuanto a la participación de ciertos sectores sociales pues no fueron avanzando de la misma manera a lo largo de la historia nada más tomando en cuenta los derechos de las mujeres que empiezan a aparecer apenas en el siglo XX vean las fechas en el Reino Unido el derecho al voto en Canadá el 29 se acepta que las mujeres somos personas en México el derecho al voto se conquista en el 47 a ser votadas en el 53 y finalmente en el 93 el reconocimiento que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable integrante e indivisible de los derechos humanos en este sentido entonces toda esta tradición e historia de situaciones que ha vivido el mundo de horror en relación al maltrato a la desdignificación de las personas a la violencia llevó a la necesidad de que existiera un consenso entre naciones de mínimos de consenso que pudieran partir a lo mejor sí de consensos morales pero que pudieran llevar a fundamentos éticos que permitan establecer referentes universales para poder convivir a nivel internacional y también al interior de las naciones es así como se da la declaración en 1948 de la declaración universal de los derechos humanos en donde se formalizan estos derechos estableciéndoles como universales que son incondicionados es decir que están por encima de cualquier ley y que constituyen el pilar de cualquier orden de legalidad de esto es fundamental porque México firma tratados internacionales entre ellos aquellos relacionados con los derechos humanos por lo tanto nuestras leyes deben de reforzar promover y reflejar a los derechos humanos como su origen son inalienables porque no dependen de las leyes positivas sino de la dignidad intrínseca de las personas y que ningún ser humano puede ser excluido del orden universal de estos derechos el enfoque de los derechos humanos en México implica que toda persona nace libre e igual en dignidad y en derechos sin distinción por raza color sexo idioma religión opinión u otros elementos y que todas las personas gozan de los derechos humanos nos define el artículo primero de la constitución como el conjunto de prerrogativas inherentes que goza toda persona es importante entender que en este momento en la historia el concepto de raza se ha empezado a dejar de utilizar dado que entendemos que no existen fundamentos genéticos suficientes para decir que existen razas entre la especie humana que cosa existen existen diversidades étnicas diversidades fenotípicas diversidades que están relacionadas con el lenguaje con el contexto político social cultural histórico ideológico y en ese sentido se reorienta mucho de la reflexión los principios de los derechos humanos son aquellas características que los definen ya hablamos de algunos por ejemplo la interdependencia esto implica que no existen aislados un principio el derecho el principio del derecho a la vida va de la mano con otros principios y por lo tanto van a tener que verse de forma conjunta son indivisibles es decir no podemos fragmentarlos tenemos que entender que son universales y progresivos cuando hablamos de progresividad es que independientemente de lo que esté sucediendo todo avance en materia de derechos humanos no va a poder echarse para atrás y esto es un acuerdo que se tiene a nivel internacional es decir reformas que se realicen en las leyes jamás podrán afectar a los derechos humanos en su disminución si hay reformas hacia los derechos humanos tendrán que ser para aumentar los mismos en este contexto entonces tenemos por un lado la idea del derecho es algo a lo cual yo tengo acceso pero por otro lado está también la dimensión de los derechos humanos como garantías es decir que el estado las tiene que proveer y promover y garantizar hay que recordar que todas y todos los que trabajamos en instituciones públicas de salud somos el estado por eso hemos hablado tanto del estado somos ciudadanos somos personas privadas pero también somos profesionales y además de ser profesionales somos representantes del estado a raíz de que somos servidores públicos y por eso tenemos que buscar la garantía del respeto a los derechos humanos tanto a las personas que acuden a los procesos de atención como al personal de información pero también entre nosotros mismos y en el contexto laboral en este caso podemos clasificar de forma didáctica y por orden cronológico a derechos de primera segunda y tercera generación los primera de primera generación vamos a ver qué tienen que ver con estos derechos civiles básicos cómo serían la libertad de reunión y de asociación a participar en el gobierno de su país a casarse fundar una familia los derechos de la infancia tendríamos derechos de la segunda generación los cuales han sido clasificados también como los económicos sociales y culturales y aquí estos se van ampliando por ejemplo a la seguridad social a la autodeterminación de los pueblos aquellos asociados al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias y tendríamos una tercera generación de los pueblos o de la solidaridad y del medio ambiente dentro de estos derechos humanos se contemplan a las generaciones presentes pero también a las generaciones futuras y como nosotros ya hemos visto en otros momentos pues a esta generación pertenecen los derechos relacionados con la bioética y los derechos humanos en el 2005 se emite la declaración universal de bioética y derechos humanos que ustedes pueden consultar más adelante es importante ver que en esto se conjugan temas relacionados con la salud con la preocupación por el medio ambiente por la preocupación por la justicia y responsabilidad social y la preocupación por las generaciones futuras son un intento de proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirven de guía a los estados en la formación de legislaciones y de políticas y orientar la acción de los individuos y grupos y comunidades en materia de bioética y de derechos humanos de ahí nace entonces la obligatoriedad de contar con una infraestructura de bioética en el país y por supuesto de nuestros comités hospitalarios de bioética y de hospitalarios de bioética y de ética en investigación cada uno con funciones diferentes que no es momento para su revisión pero que es importante que los conozca esto está planteado como el marco al cual llegamos al presente en donde existen situaciones también de alta violencia que se han observado y reconocido no solamente al interior de las organizaciones de salud de los procesos educativos sino en la sociedad y en el mundo en general es importante entender que la violencia pues no es una cosa ajena a las personas y a la humanidad ha estado presente a lo largo de toda su historia y bueno por ahí hay autores como Friedrich Nietzsche que la violencia puede considerarse como una característica de la naturaleza humana y que hay que entender cómo es que se desarrolla y bueno en ese sentido trabajar para poder vivir en un contexto de cultura de la paz y del buen trato entre todos en este sentido nuestra agencia moral como personas ciudadanos profesionales y servidores públicos justamente nos permite hacer esto tomando en cuenta el desarrollo de una preocupación ética por las personas que me rodean por la sociedad las generaciones presentes y las generaciones futuras en ese sentido ustedes recordarán pues que la UNESCO en el 2024 hizo esta alerta de una circunstancia en la cual había creciente violencia en sus distintas expresiones desde las violencias de la guerra abierta hasta las micro violencias que en casa se pueden experimentar en el día a día en la convivencia familiar y no se diga pues en la educación y en el contexto del trabajo y ahora en estos nuevos escenarios que tenemos de socialización en donde también hacemos comunidades que son las redes sociales y los medios virtuales en donde se interactúa todos los días y cada vez más por lo tanto entonces es importante entender nuestro rol como funcionarios públicos como funcionarios de educación en nuestra labor en la formación de personal de salud y también en nuestro rol que se tiene para poder incursionar en los ambientes de trabajo avanzando entonces tenemos que ver que en nuestros propios escenarios más cercanos podemos encontrar distintos tipos de violencia como la violencia obstétrica el ageísmo la violencia estructural que tiene que ver con cómo actuamos como conjunto de organización hacia el usuario en relación a la atención y cómo de forma sistematizada podemos reproducir formas de violencia y bueno otras que acaban siendo parte de nuestro quehacer y nuestro comportamiento organizacional y que incluso puedan llegar a ser justificados en consensos morales que no necesariamente sean éticamente adecuados en este caso podemos tener distintos tipos de injusticia por ejemplo una injusticia sobre el conocimiento de los demás ese adulto mayor que por el simple hecho de no traer al hijo no lo voy a atender porque seguro no entiende o a esta persona que yo voy a observar más como un objeto dado que ya van 20 que llegan con la misma situación y pues ya es el pie diabético ya no es la persona entonces tenemos muchas maneras de ejercer la violencia en el mundo se ha reconocido también la violencia en el contexto laboral del personal de salud mucho se vio en el proceso de la pandemia como grupo se pudo ser objeto de tener mayor vulnerabilidad a ser víctima de violencia pero también al interior mismo del trabajo entre colegas entre profesionales de la salud que bueno ya ha sido reconocida en su momento en la norma oficial mexicana en cuanto a los factores de riesgos para poder generar violencia psicosocial en el trabajo y que bueno es importante que se tomen en cuenta estos referentes ahora normativos publicados en 2018 para poder identificarlos prevenirlos atenderlos y erradicarlos la violencia en el caso del género por ejemplo es solamente la punta del iceberg de muchos otros factores que van a confluir para que estos se lleven se normalicen y se conformen y se lleven a cabo violencias de género que no son solamente hacia los hombres o entre hombres y mujeres sino también en cuestión de las distintas identidades que se pueden tener relacionadas con la misma hay muchos trabajos que se tienen describiendo en la violencia laboral en distintos interacciones con profesionales de la salud que invito a que busquen y que van a intentar a dar cuenta de cuáles son los mecanismos que condicionan esas violencias y también algunos elementos que ya van a irse apuntando hacia acciones que se puedan hacer a través de la educación que permitan ir transformándolas es importante ver cómo es reconocido en el mundo que en particular en las áreas de la salud hay un tipo de violencia muy particular y que no solamente nos ha erradicado sino que ha estado fortaleciéndose y que está ahí presente y que es obligado el que se puede intervenir a través de la educación nos dice la UNESCO que la educación debe de ser extensiva a todos los niveles educativos dado que es uno de los medios fundamentales para edificar la cultura de la paz y que por lo tanto también la herramienta de la educación es una herramienta fundamental entonces que nos permiten ir trabajando sobre valores actitudes comportamientos estilos de vida que nos permitan llevar a que la gente pueda convivir y resolver conflictos por medios pacíficos tomando en cuenta la dignidad una orientación humana la tolerancia y la no discriminación y nuevamente bueno todo esto en teoría cómo lo hacemos o qué cosas se pueden empezar a hacer desde la educación y también desde la gestión tomando en cuenta nuestros roles directivos bueno herramientas que se han empezado a enfocar directamente hacia las profesiones tomando en ejemplo la corriente de virtudes de ética de las virtudes que viene de una revivir a Aristóteles y a los griegos antiguos a partir de una corriente que le llaman neoaristotélica lo que van a hacer es recuperar esta idea de la agencia que tenemos esta capacidad racional y que esté en nuestras manos poder hacer este análisis y reflexión del propio qué hacer y hacer una pausa por más adverso que sea el entorno para poder redirigir mi actuar de una mejor manera eso lo retoma Justin Oakley en este libro de la ética de las virtudes para los roles profesionales y lo toma de forma brillante este autor que se llama Bernardo Saca que nos describe observamos nosotros en el quehacer del funcionario público que está en un ambiente muy complicado de trabajo una forma de mecanismo de defensa que le denomina disociación disonancia cognitiva que yo sé lo que tengo que hacer pero está tan complicado mi entorno laboral que es más fácil no hacerlo o hacerlo de forma mínima a lo mínimo que me toca según mi manual de funcionamiento o de lo que me corresponde voy a hacer y no me voy a extralimitar no me toca o ya acabó mi turno pero al inicio esto probablemente que pudiera ser un mecanismo de defensa ante un ambiente que pudiera darse adverso pues me genera un disconfort moral porque yo sé que si yo fuera un paciente probablemente no me gustaría que me tocara de esa manera o si yo me convierto en paciente siendo que yo soy un trabajador de la salud ya sea la que me estoy exponiendo cuando voy al sitio en donde yo trabajo y sé que se trabaja de una forma no suficiente en ese caso entonces yo llevo a un desapego que me va a permitir disociar mi afecto con mi actuar tomando en cuenta que también sé que es lo que debería yo de hacer y eso de forma continua se vuelve en una costumbre una manuedad de actuar que además es reforzada por mis compañeros en donde a donde fueres haz lo que vieres decían o alguna vez cuando yo llegué a un servicio recién llegada de mi curso de inducción al IMSS pues me decían sí yo sé que te dijeron que está esto y esto pero aquí se hace de esta manera entonces con afán de integrarme a lo mejor no voy a cuestionar en torno a lo que yo sé que se debería de hacer entonces desde el ámbito educativo a través de los procesos formativos y de capacitación se pueden reforzar las capacidades éticas de los funcionarios públicos o en el caso del trabajador de la salud independientemente del escenario en el que sé para que pueda atender de una mejor manera en su quehacer diario esto implica entonces el poder trabajar para construir propuestas educativas que nos permitan ejercer ese músculo de la agencia moral de forma consciente autoanalítica y crítica se puede hacer pues con escenarios simulados se puede hacer en discusión parte de un elemento que no es nuevo que tiene que ver con la idea constructivista o la aproximación crítica a la educación a las propuestas que en su momento hizo Paulo Freire y tantos otros autores que más adelante han ido abonando que es muy sencilla que es una persona independientemente del nivel de estudios tiene la capacidad racional de reflexionar y de tener esta primera fase de disposición al cambio y es en esa necesidad de trabajar esa disposición al cambio donde se pueden establecer reflexiones sobre esa posibilidad de preocupación por el otro eso me lleva a una disposición moral para actuar de forma diferente y para que en el momento en el que yo me enfrente a mi entorno laboral cuando egrese de un proceso formativo siempre lo haré con una perspectiva crítica del mismo propositiva en la cual yo sé que soy agente de cambio en ese sentido la construcción de un entorno institucional también es importante no es solamente a través de la educación por supuesto pero sí en la colaboración de la intervención de distintos áreas que van a ejercer influencia en cómo es que se construye ese ambiente y recuerden ustedes la estructura del comportamiento organizacional de cómo se define es importante entonces también desde el inicio estar en cuenta que vamos a entrar nosotros a una necesidad de transparencia y de rendición de cuentas sobre nuestro quehacer profesional pero nuevamente regresamos y qué pasa con el paciente su familia la comunidad y la sociedad también se requieren establecer políticas de educación que nos permitan construir capacidades para el ejercicio ético de esa agencia como elemento estratégico en la formación ciudadana para la gobernanza porque recordemos es también responsabilidad ciudadana el poder tener una interacción en donde exista una erradicación o una disminución prevención de la violencia y a un buen trato entre prestadores de servicios ciudadanía personal en formación en nuestros distintos roles finalmente bueno recordando la frase que ya nos dijo a inicios de este año Audrey Baurzogui que es la directora general de la UNESCO porque si el odio empieza con las palabras la paz empieza con educación lo que aprendemos cambia nuestro modo de ver el mundo e influye en nuestra forma de tratar a los demás por lo tanto debemos situar a la educación en el centro de nuestros esfuerzos por alcanzar y mantener la paz y las dejo a cabo aquí con esta pregunta perdón ¿qué podría realizar desde mi espacio de trabajo para poder contribuir con la construcción de una cultura del buen trato como fundamento para una cultura de la paz en los procesos de atención y de educación a la salud muchísimas gracias y con esto termino mi presentación muchas gracias doctora Carolina consejo por esta cátedra magistral que nos has dado sobre el tema de ética yo disfruté muchísimo como nos fuiste llevando de la parte teórica como bases a la aplicación desde nuestro rol como directivos en educación médica en salud y en los diferentes programas específicos tenemos todavía unos minutos yo quisiera invitar a nuestros participantes cerca de 160 participantes que tenemos en el webinario del día de hoy a que nos ayuden escribiendo sus preguntas en el chat y los que tengan la oportunidad y quieran hacer una pregunta de forma oral podemos ir abriendo sus micrófonos uno a uno si me ayudan nada más levantando la manita virtual en la funcionalidad de la plataforma con gusto podemos ir abriendo estamos recibiendo también preguntas comentarios veo por acá un comentario de la doctora Gladys García Pacheco de la UMF 57 de Zacatecas felicitándola dice excelente ponencia muchas gracias doctora Consejo también tenemos un comentario de la doctora Guadalupe Ramos Juárez de la UMF 13 de Campeche también dice excelente ponencia y voy a dar lecturas nos pueden escribir acá o por la transmisión de YouTube esta pregunta dice bueno en parte creo que ya la abordaste doctora ¿cuáles serían entonces los principales desafíos éticos que enfrentamos como educadores en el área de la salud al formar a los futuros profesionales de la salud en México? este si me escuchan ¿verdad? muchísimas gracias bueno pues son como bien son múltiples creo que antes que nada tenemos que ver cómo podemos poner esto que tenemos en teoría en operación a partir de que en cada una de nuestras intervenciones educativas ya sea de formación o de educación permanente en salud podamos trabajar esta capacidad básica que no necesariamente se requiere hacer un diplomado una maestría un doctorado sino esa disposición para la reflexión ética de lo que estoy haciendo en todos mis roles esa idea de que soy ciudadano que soy también persona individual privada pero también tengo un rol profesional que voy a ir construyendo ¿no? me permite desde un inicio a lo mejor desde que llegamos el poder establecer las bases a través de las cuales yo voy a ir viendo todo mi propio proceso educativo es parte de lo que proponen estas teorías críticas de la educación en las cuales yo tengo un primer momento reflexivo antes de arrancar con cualquier proceso educativo y voy a estar recurriendo nuevamente ese momento de reflexión a lo largo de todo ese proceso entonces existen diversos retos tenemos también el entorno obviamente estamos situados en la complejidad de la organización que no necesariamente depende de educación todo lo que sucede en la organización pero también tenemos como funcionarios y como coordinadores de planeación o si soy un directivo yo tengo la posibilidad de interactuar en el ámbito de competencia en diálogo con otros para poder ir construyendo en esta capacidad de gestión que tenemos las acciones colaborativas con interprofesionalidad que es otra cosa la colaboración en mis distintos roles en mis distintos ámbitos de competencia según lo que es mi función yo puedo colaborar con otros para construir escenarios que brindarán apoyo tanto a mejorar los procesos de atención como al escenario en donde yo estoy formando personal pero también donde yo estoy elaborando entonces creo que hay muchísimo que sí se puede hacer pero el reto es uno la colaboración interprofesional dos el hacer uso de nuestras facultades como gestores de la educación como directivos con este conocimiento que tenemos de gestión de liderazgo que todos ustedes tienen tres identificar aquellas variables que tienen que ver con esas narrativas que no nos están ayudando que nos están generando identidades que no queremos y que perfectamente podemos empezar a desglosar a observar para poder ir construyendo otro tipo de narrativas de lo que sí somos entonces paso uno involucrar sí o sí en mis estrategias educativas las herramientas de reflexión sobre mi quehacer y mi responsabilidad desde el inicio el poder interactuar con otros en mis roles y en mis atribuciones la colaboración interprofesional y el que tengamos nosotros también conciencia de que es factible que modifiquemos las narrativas que van construyendo esta idea de lo que somos espero en esta pregunta tan compleja y amplia haber podido resumir algunos elementos que pudieran ser de utilidad de hecho de forma magistral doctora doy lectura a otra pregunta comentario que veo en el chat del doctor Ángel Nieto Martínez de la UAB Oaxaca dice dentro de la estructura social la parte familiar ¿qué tan complicado sería la modificación de ese rol negativo de un trabajador activo? bueno creo que es importante también saber que finalmente el espacio de interacción en el trabajo va a reflejarse también en cómo regresamos a casa entonces muchos pensamos que terminamos la escuela y dejamos de formarnos o que nuestro bagaje moral va a estar definido únicamente en la familia pero no nosotros vamos a estar moldeando estas capacidades en todos los espacios de interacción y creo que justamente el espacio laboral y más donde se dan procesos formativos a la par de los procesos laborales es un espacio estratégico para que yo pueda también incidir en lo que se puede transformar en el contexto de la casa cuando hablamos de escenarios familiares adversos pero también tenemos que ver cómo el valor y la importancia de aquello que pudiéramos considerar en este caso pues que sume de la formación de las personas que tienen que vienen de su casa con herramientas que pueden aportar para mejorar también nuestro comportamiento organizacional pues se tienen que sumar lo importante es entender que hay una interacción de lo que pasa en el trabajo que va a repercutir en la casa y de lo que pasa en la casa que me voy a traer y que voy a reproducir en el trabajo y ahí tenemos muchísima oportunidad de poder incidir muchas gracias doctora consejo veo la mano levantada de la doctora Ortega nuestro titular doctora adelante muchas gracias pues primero felicitar a la doctora consejo por igual me reitero cada palabra que dijiste doctora Mildred coincido a la perfección con ello pero también yo quisiera ya escuchamos algunas posibles respuestas algunas posibles estrategias de respuesta a las preguntas que hicieron pero me gustaría escuchar una o dos participaciones de nuestros compañeros directivos de educación allá que están en la trinchera en el día a día de cómo ellos creen dar respuesta a lo que la doctora consejo preguntaba cómo desde nuestras trincheras desde nuestros procesos directivos o de docencia en educación podemos mejorar estas estructuras para dar una atención con buen trato con enfoque de derechos humanos y con ética y valores institucionales a los que como funcionarios públicos pertenecemos y no sé por ejemplo me gustaría si no hay manitas levantadas me gustaría escuchar justo a la doctora Luz Esther Medina Espinosa porque veo que ella es profesora titular de entiendo de una residencia probablemente de mi familia porque está en la UMF 68 de Rosillo entonces doctora Luz Esther Medina Espinosa si nos escuchas si puedes abrir tu cámara y tu tu video si pudieras compartirnos desde tu expertise cuáles serían las notaciones que tú podrías hacer para esto gracias gracias todavía la veo conectada pero no sé si escuchó la doctora Medina Espinosa o alguien que está en los procesos educativos como Cesei por favor si nos puede compartir su experiencia adelante ya la escuchamos adelante creo que volvió a cerrar su micrófono ya perdón le digo lo que pasa es que la doctora Medina está en su oficina y no tiene cámara entonces pues ya se pasó para la mía ya estamos aquí juntas es la profesora titular yo soy la Cese bueno entonces desde nuestra expertise en cuanto a este tema de ética y valores pues es algo que lo vamos aprendiendo desde casa y como bien se mencionó ahorita tenemos que saber diferenciar muy bien entre qué nos vamos a traer de casa o más bien qué es lo que no debemos de traernos de casa para nuestra área laboral y viceversa entonces ¿por qué? porque esto influye de manera sumamente importante en nuestro actuar día a día desde ser residentes a ser administrativos o a ser personal para la formación de la educación del personal del personal de salud entonces si nosotros aprendemos esto desde nuestros padres a no mezclar este tipo de situaciones pues va a ser más provechoso y más positivo y más favorable los ambientes en el cual nos estemos desenvolviendo tanto los directivos como el personal en formación porque varios de los problemas que han existido en cuanto a trato en cuanto a derechos humanos en cuanto a falta de la ética pues por lo regular trae ese trasfondo de cosas que nosotros sabemos que no tienen nada que ver con nuestra actividad del día a día y pues mezclamos Muchísimas gracias y sería muy importante el poder escuchar a alguien más creo que por ahí habló Dolores adelante Dolores sí también quisiera mencionar agregar aparte de lo que mencionó la doctora Huitrón que es importante aquí por ejemplo nosotros con los residentes trabajamos mucho en eso desde que ingresan de primera vez pues se les hace hincapié de hecho en el curso de inducción se les hace mucho hincapié todo lo que es de ética y valores a tratar de dejar un poco los problemas que traemos personales y para entrar aquí de lleno a la residencia bien establecidos con unas bases muy muy buenas en cuanto a eso y es por eso que se lleva a cabo la evaluación mensual de ética y valores en ese sentido para todos los residentes creemos que es muy importante desde su formación desde que inician hasta que la culminan que ellos se estén evaluando mes con mes en esa área porque pues al final ellos van a ser los médicos que nos van a atender a nosotros en algún futuro o van a atender a nuestros familiares entonces por eso es que ese rubro es tan tan evaluado y también hay muchas cosas que pueden perjudicarlos a ellos en su calificación en ese rubro para que vean que se tiene muy en cuenta esa formación Muchísimas gracias está levantada la mano de Sief Nardyarit no sé si doctor Ortega quiera comentar algo si no es así adelante doctor doctora adelante de Sief Nardyarit Gracias buenos días a todos estamos aquí reunidos los profesores del SIEF y pues nada más mencionar que ha sido muy importante este auge que le da doctora consejo ya nos está dejando ahorita un panorama más amplio de lo que se viene con esta capacitación a lo que vamos a acudir nosotros para lo del enfoque de derechos humanos esa deshumanización que tenemos aplicar el buen trato en todos los sentidos que todo el contexto no nada más del área educativa sino también la atención médica reforcemos más lo que son el buen trato y los derechos humanos yo creo que son dos vertientes muy importantes que hoy en día necesitamos en la institución uno es la salud mental hacia nuestros residentes hacia todos nuestros alumnos y otra parte son la ética y los valores entonces creo que son dos enfoques que nosotros debemos ir fortaleciendo yo creo que eso nos va a ayudar mucho ahora que también veamos o nosotros mismos nos capacitemos y empecemos a hacer ahora sí que a sembrar un poquito más la semilla en estas dos cuestiones y que es importante y relevante ya que somos una institución puramente social y de atención a la salud entonces eso lo tenemos de tener muy presente en nuestros alumnos ya que somos muchísimas gracias y le daremos la palabra a Sara adelante y después Patricia gracias no excelente excelente ponencia doctora Consejo la verdad fue ha sido una una charla muy enriquecedora porque nos ayuda a tomar conciencia y a recordar la enorme responsabilidad que tenemos como personal encargado en diferentes procesos educativos de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico desarrollar esa capacidad no sólo en nuestros compañeros trabajadores del área operativa o del área directiva sino también desarrollar esa capacidad de pensamiento crítico en el personal que estamos formando para que ese pensamiento que nosotros vamos a fomentar a través de diferentes estrategias realmente dirija nuestro actuar estén ya como alumnos o estén en el campo operativo se dirija el actuar bajo un sustento ético y eso es importantísimo como servidores públicos y yo creo que con eso yo me quedo que ha sido uno de este de las aportaciones durante su seminario que como servidor público debemos ser conscientes que solo a través del desarrollo del pensamiento crítico podemos mejorar las culturas la organización la forma de trabajar en nuestra organización y ese pensamiento crítico aplicarlo no solo en la dimensión de nuestra actividad asistencial de la consulta sino también aplicarlo en la dimensión del área directiva con nuestras funciones administrativas o de gestión aplicarlo en la dimensión del área docente cuando diseñamos cuando implementamos cuando supervisamos cuando evaluamos programas educativos con nuestros residentes y que tanto no se han cumplido esos objetivos de aprendizaje y también aplicarlo en la dimensión de la investigación y considero que una de las estrategias que hemos estado trabajando y que favorece el desarrollo del pensamiento crítico sin duda es la lectura crítica la lectura crítica de los artículos de investigación pero también yo creo que tenemos que considerar la importancia de empezar a revisar con lectura crítica documentos teóricos porque los documentos teóricos nos van a acercar a esas necesidades o a esos espacios o áreas de oportunidad que tenemos con el derecho habiente y con el familiar entonces la lectura crítica de documentos teóricos y empíricos definitivamente son estrategias que nos van a ayudar a fomentar este pensamiento crítico junto con el análisis de dilemas éticos que los podemos estructurar a partir de situaciones que vivimos en el día a día de la práctica educativa o de la práctica clínica así como estrategias que ya usamos de solución de problemas muy enriquecedora la plática muchas gracias totalmente de acuerdo muchísimas gracias doctora patricia calvo adelante hola buenas tardes creo que únicamente queda para cerrar esta fabulosa charla el hecho de que tenemos una gran responsabilidad nosotros como coordinadores de educación para con nuestros becarios así como para la plantilla con la cual elaboramos efectivamente en el curso de inducción a becarios tenemos el curso de ética de valores porque es parte de nuestro trabajo el enseñarles cuáles son los puntos que la institución el IMSS como tal tiene para trabajar y que actualmente se le está dando mucho auge a este asunto del buen trato porque desgraciadamente nos hemos ido al otro lado a la deshumanización tanto en el trato al paciente que nos pasaba mucho yo lo llegué a hacer la gordita que está en la cama cuatro y si te iba bien es la gordita porque si no es la gorda es esto es lo otro o sea les ponemos un mote a las personas y eso ha generado pues obvio malestar ya ni siquiera es como lo trataste como médico sino como lo trataste como persona porque a final de cuentas son personas están enfermas vienen buscando una atención no vienen buscando más maltrato más sentirse mal ya vienen sintiéndose mal porque están enfermos pero además les agregamos el mal porque nos deshumanizamos en la forma en la cual nos referimos a ellos en la cual les damos la información yo siempre les digo que hay muchas maneras de hablarnos y me puedes decir lo mismo pero dímelo diferente y es muy posible que yo te entienda más que comprenda lo que me estás diciendo y que no solamente me quede en shock con una palabra que me dijiste y todo lo demás ya no lo comprenda entonces esto es un asunto que trabajamos bastante aquí en la OAD con nuestros becarios y con el personal pues además claro aunado a esto llevarlo a la investigación porque parte de nuestra labor es también desarrollar protocolos de investigación y la búsqueda de su publicación no solamente dejarlos aquí en una tesis o en un intento sino darlo a conocer tanto para nuestros directivos para que puedan tomar direcciones tomar decisiones áreas de mejora siempre tenemos un área de mejora ¿cuántas veces no te ha pasado que vuelves a leer tu tesis y dices yo escribí esto entonces te das cuenta que siempre puedes mejorar por lo tanto todo este asunto también se lleva a la práctica pues en el área de investigación y esos son puntos bien importantes para trabajar con nuestros con nuestros chicos el enseñarles cómo debemos de hacer las cosas cómo deben de estar bien hechas no no cómo lo hace a lo mejor tal o cual MD sino cómo deben hacer las cosas el instituto para todos tiene normas y entonces a eso es a lo que debemos de apegarnos y aplicarlas ante todo llevarlas a la práctica ¿para qué? para mejorar ¿en pro de quién? pues de las personas a las que nos debemos los derechohabientes los pacientes que aquí acuden y al final si no se quedan a laborar con nosotros en el instituto si deciden volar hacia otras áreas qué bueno porque también llevan el águila a otra parte y el reconocimiento de la labor que aquí se les brindó y lo que aquí aprendieron porque salen siendo muy buenos médicos entonces llevarse eso también es bonito imagínense el día en el que digan qué maravilla este este de trabajador también trabaja en el IMSS por supuesto que usted va a participar como docente o como trabajador en otra institución que ese es la que ese es el referente que incluso nos pudiera identificar como nación por ahí platicamos con la doctora Ortega en una plática que se dio con un ponente sueco que decía es que nosotros buscamos que nuestro sistema de salud sea para los suecos como identidad nacional entonces yo soy sueco pero porque también tengo mi sistema de salud en este caso pues mi IMSS adelante doctora Patricia Calvo adelante si muchas gracias doctora muchas felicidades por su ponencia pues yo nada más quería comentar que que nosotros estamos haciendo dos estrategias este año nos está funcionando bastante porque sabemos que hay una crisis una crisis de valores muy fuertes entre nuestros jóvenes entonces una una estrategia fue enviar a todos los residentes al curso de identidad que aunque no es obligatorio bueno primero es obligatorio en los en los de base pues no a todo mundo lo podemos digamos que obligar sin embargo a nuestros residentes como están a nuestro cargo pues si los podemos estar enviando pero sobre todo no no por servicios sino uno de cada especialidad eso nos funcionó porque se estaban llevando muy mal entre ellos o sea había como cotos de poder entre los de urgencia los de medicina interna los de geriatría y había como pleitos entre ellos y entonces lo que hicimos fue empezar a enviarlos a identidad a uno de cada de cada especialidad y la verdad mejoró bastante bastante el trato entre ellos y a su vez el trato a los derechohabientes y otra cosa que hicimos este año fue solicitarle al centro de capacitación que nos permitiera platicar con los médicos de que van iniciando con los médicos de base que realmente son residentes recién egresados y eso nos permitió invitarlos invitarlos a los procesos educativos a los procesos de investigación explicarles todo lo que hacemos en la coordinación de educación que ellos pueden ser profesores y hubo mucho interés y sobre todo como entusiasmo de parte de ellos entonces creo que creo que si es importante que si no podemos digamos ya cambiar a muchas personas que ya tienen muchos años y que ya tienen unas malas prácticas en el aspecto del buen trato pues si podemos influir en nuestros becarios tanto de pregrado como de posgrado y sobre todo en los médicos que van iniciando creo que si podemos influir mucho digamos que jalándolos de nuestro lado del lado de la educación y de la investigación para que tengan otro tipo de actitudes y otro tipo de se les abra el panorama a otro tipo de cosas aparte de las cuestiones operativas muchas gracias doctora felicidades muchísimas gracias creo que se nos está agotando el tiempo pero creo que esta aportación doctora es valiosísima en esta continuidad de relación entre el residente que se convierte en adscrito en su relación con el seguimiento en los procesos formativos y bueno tomando en cuenta otras experiencias que por ahí hay en el mundo que de hecho se van identificando desde antes que egresen aquellos que buscarían ser docentes o líderes para poder colaborar con la institución y se generan incluso asociaciones dentro de la misma institución que van dirigidas a la atención y a la formación entonces estas experiencias creo que son riquísimas tendremos espacios en este mismo canal y en el futuro en foros también para seguir desarrollando las mismas porque creo que el talento que se tiene aquí presente pues es lo que necesitamos para avanzar y mejorar nuestros procesos cedo la palabra a la doctora Mildred para que nos apoye al cierre y a la doctora Ortega y les agradezco a todos su amable escucha y participación muchas gracias doctora consejo muchas felicidades en realidad por tu presentación la disfruté muchísimo como investigadora como educadora pero también en este nuevo rol como directivo en el INSS antes de cerrar la sesión quiero invitar a la doctora Ortega a que nos dé un breve mensaje doctora muchas gracias otra vez doctora Mildred por esta oportunidad si yo simplemente me quedo con un muy buen sabor de boca con una una vivencia muy sentida de que lo que acá vivimos y lo que acá estamos tratando de impulsar y generar si aterrice y si se despliegue porque somos muchos somos muchos los directivos en educación que estamos buscando esto somos muchos los docentes que estamos buscando este cambio de la cultura organizacional hacia una una tensión pero también hacia un proceso educativo hacia un proceso asistencial hacia una convivencia laboral con principios y valores éticos acorde a la moral institucional por qué no decirlo acorde a la identidad profesional e institucional que tenemos nosotros en el área de la salud y en el instituto mexicano del seguro social y me encanta pues esta esta resonancia que seguro vamos a lograr algo esas pequeñas semillas pero si era muy importante para nosotros que tuviéramos en este bloque de nuestros seminarios este componente de ética y valores y derechos humanos esta sesión marco de la doctora consejo en un sentido de una apertura primero conceptual teórica histórica muy vivencial también puesta y cómo se puede aterrizar si en la operación de un funcionario público de un servidor público pero también enfocado a los procesos directivos y de educación que tenemos muchísimas gracias a todos por sus participaciones es increíble que podamos coincidir en estos conceptos en estas ideas de qué debemos de hacer nos decía la doctora consejo primero inicia con herramientas que nos permitan poder desempeñar la colaboración interprofesional que tengamos también la capacidad de formar a más gestores y que nuestras actividades también estén orientadas hacia este enfoque que podamos identificar esas variables que obstaculizan el que se concreten un tema de lo que sí somos en realidad con la cultura organizacional y voy a los comentarios de algunos de ustedes me encantó doctora por allá en Tlaxcala creo que estás mi querida doctora que platicabas del punto de la identidad institucional de lo que podemos lograr hacer con exportando esos médicos pero también en nuestro quehacer en el día a día en la modificación de nuestros hechos de nuestras acciones de nuestros comportamientos es muy difícil quitarse ese tema y esa carga de personal de nuestro tema de la vida del día a día o de conflictos o de situaciones laborales que tuvimos y poder ponernos este honorífico traje de ser un funcionario público de salud de la mejor institución y la más importante institución de salud de Latinoamérica en seguridad social al respecto de poder desempeñar con valores y principios y profesionalismo nuestras funciones y también decía otra compañera en el sentido del aspecto en las dimensiones primero haciendo esta reflexión al respecto del pensamiento crítico la importancia de este tema de la modificación por eso la lectura por eso la conceptualización por eso la actualización que debemos de tener para poder a través del pensamiento crítico poder llegar a este desarrollo de éticas y valores y poderlos finalmente implementarlos en nuestras propias dimensiones nosotros como personas en las dimensiones asistenciales en nuestra dimensión directiva nuestra dimensión como docente pero también la transmisión esta que se hablaba de esta identidad institucional de poder decir en nuestros médicos en formación nuestras enfermeras en formación nuestros asistentes nuestros trabajadores sociales nuestros estomantólogos todo el equipo del área de la salud decir cómo SIP se puede modificar una estructura organizacional romper paradigmas romper ciclos y decirle por ejemplo a los alumnos que son violentados no seas violentador no repliques esto tú puedes ser el agente de cambio que modifique esa cultura organizacional por ejemplo en temas de despersonalización o deshumanización a los pacientes pero incluso a sus compañeros alumnos o a sus docentes o a sus directivos o a sus adscritos es muy importante este tema de virar a la atención humanizada es muy importante este tema de la educación central en el alumno es muy importante este tema de la identidad institucional y bueno ahora ahora entienden pues mucho de lo que nosotros tratamos desde acá de inculcar en nuestras generaciones somos familia IMS somos gente que también fuimos formados de alguna manera en este instituto muchos de nosotros desde el pregrado o en el posgrado y es muy importante y muy valiosa la labor de cada uno de ustedes en estos temas no son temas teóricos son temas que se pueden aterrizar y se concretan en el día a día de nuestras acciones de nuestros comportamientos a través de nuestros valores y principios muchísimas gracias doctora Caro Consejo muchísimas gracias doctora Mildred por esta brillante coordinación y muchísimas gracias sobre todo a ustedes que nos ayudan en el país a que sí se pueda mejorar nuestra cultura organizacional seguimos en eso va a haber más sesiones más trabajos más cosas que la doctora Caro Consejo ya les platicó y pues muchas gracias bonito viernes a todos y sigamos en este esfuerzo en el día a día de cómo mejorar a través de la educación ir a la paz a la paz de muchos en muchos sentidos muchas gracias a todos buen viernes gracias 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 Gracias.